Doctor, muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar? Inicia lo que es la vacunación antirrábica. Esta es la segunda semana de reforzamiento. La primera fue en el mes de marzo y se aplicaron más de 100 mil dosis en los 18 municipios. Y al día de hoy se inicia para cubrir una meta de 68 mil perros y población canina y felina. Quiero comentarte que ya hay toda una distribución de biológico, de vehículos, de personal en cada uno de los municipios, en unos más, en otros menos, dependiendo de la meta que tienen para vacunar. También comentarte que es cierto, ha habido un incremento en la población canina. Nos preocupan aquellos municipios donde ya ha habido perros salvajes, que es el caso particular de Pitacio Huerta, de Tlalpujagua. Hace unos días que estuvimos con el presidente municipal de Huetamo, que comentaba de retomar el tema, de que pudieran conseguir o comprar una unidad móvil de esterilización para empezar a trabajar ese tema. En el caso de San Lucas, fíjate, llegó la situación de que nos pedían que si nosotros teníamos un perrofano, cosa que no tenemos. Fue una propuesta que se hizo en la red jurisdiccional de municipios por la salud. Entonces, ahora que se reinicen estos trabajos con la red jurisdiccional, pues va a ser un tema que vamos a colocar sobre la mesa. Comentarte que desde el día de ayer ya se llevaron algunos eventos de inauguración de la semana de vacunación antirébica, en el caso particular de Sengio, de Huetamo, y el día de hoy están realizándose aquí mismo en Cungapé o en Tuzpan, en Zitaco, en el que nos tocó estar, y en los demás municipios. Sí, creo que los presidentes municipales están bien en el ánimo de colaborar en temas de salud y eso pues tenemos que aprovecharlo nosotros. Doctor, ¿cuál es la situación que se tiene en el municipio de Tlalpujagua, considerando esta situación que se tuvo del envenenamiento hacia algunos canes por este festival que se va a llevar a cabo en el municipio del Feratum? Bueno, yo creo que es un tema que tenemos que retomar con la autoridad municipal, con el regidor de salud. Yo me reuní con el presidente municipal previo a la toma de protesta, sin embargo, por la situación que tú me señalas, bueno, vamos a acelerar esta reunión con él para revisar este tema y saber el por qué se dio esta situación del envenenamiento. Mira, yo creo que la fauna silvestre, la fauna en este caso de canina y felina, pues son seres vivos y de alguna manera se les debe dar un trato humanitario. Sí, se tiene que buscar a través de la Secretaría de Salud o de alguna agrupación o asociación protectora de animales cuál es la mejor forma. Tenemos centros de control canino en Hidalgo que yo creo que no estarían negándose a poder trabajar conjuntamente con el ayuntamiento de Tlalpujagua o ahora con la nueva veterinaria que quedó en el centro de control canino de Zitácuaro. Yo creo que hay capacidad técnica, tecnológica para poder, si se trata de eliminar parte de la fauna canina, hacerlo de manera responsable y de una manera que tú sabes que primero se recogen, se dan varios días para ver si alguien acepta una donación y si no fuera el caso, bueno, pues se da. Pero un final adecuado, un final como un ser viviente, ¿no? Entonces vamos a retomar este tema con el nuevo presidente municipal y ver de qué manera podemos nosotros expandir.